Hola gente, bienvenidos a Mundo Mágico, un programa donde te vamos a enseñar rituales para el amor, el dinero o la salud. Yo soy Ramón Villarrubia, experto en parapsicología. Bienvenidos. Hola mi gente, bienvenidos a Mundo Mágico. Hoy quiero que me conozcan. Yo soy Ramón Villarrubia, experto en parapsicología y ciencias ocultas. Esto es una habilidad que me viene ya desde la infancia porque todos los que trabajamos en las ciencias paranormales o en lo paranormal, lo esotérico, la santería, es un don que traes desde nacimiento y que luego lo vas desarrollando progresivamente. Y esa habilidad que yo tengo hoy quiero compartirla con todos ustedes para que les pueda ayudar en las diferentes facetas de la vida. Cada semana vamos a estar haciendo un programa en el que vamos a estar dándole diferentes rituales que le puedan ayudar en diferentes planos, como pueda ser el amor, como pueda ser el dinero o como pueda ser la salud. Y por supuesto que también me van a poder consultar personalmente. Aquí debajo les dejo mi número de teléfono al que ustedes pueden consultar cualquier inquietud que tengan. Muchas gracias.